¿Qué tal amigos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Eliezer Espinosa y en esta ocasión quisiera compartirles las escalas. Las escalas sencillas y escalas terceras en el tono de sol. Esto es un acordeón de sol y... Pues vamos a aprender las escalas sencillas y las escalas terceras. En agudas y en graves para que usted las memorice, las practique y usted empiece a secar los cantos que a usted le gustaría aprender. Bueno, vamos a empezar con las escalas en el tono de sol. Este es un acordeón de sol. Recuerde que todas las escalas son las mismas. O sea que usted tenga un acordeón de mi, un acordeón de fa, un acordeón de sol. Siempre si él escala... Este escalo, ¿verdad? Entonces va a ser igual. Lo único que va a cambiar va a ser el sonido. Pero las escalas se van a tocar y de la misma forma. Iguales todas. Bien. Comenzamos con las escalas sencillas. Y voy a utilizar un solo dedo para que usted las pueda ver. Y se pueda guiar con la vista. Pero que hice sobre todo con el sonido. Vamos a empezar a trabajar el oído. Yo creo que si empezamos a trabajar el oído nos va a ir muy bien. Yo soy un músico, si podemos decir lírico. Yo aprendí a puro oído, como muchos han aprendido a puro oído, ¿verdad? Entonces aprenda a utilizar el oído para que le vaya bien. Y usted pueda desarrollarse mejor. Comenzamos. Vamos a ir solamente una escala hacia adentro. O más bien una pisada hacia adentro. Que es en el botón número 2 de la escala de afuera. Vamos a nombrar escala número 1. Perdón, línea número 1. Línea número 2. Y línea número 3. Para que nos podamos guiar. Línea número 1. Botón número 2. Hacia adentro. Ahí mismo. Ahí mismo. Vamos a ir hacia afuera. Línea número 2. Botón 2. Línea número 1. Botón 3. Línea número 2. Botón 3. Y línea número 3. Botón 2. Ok. Vamos a empezar y usted va a identificarnos. Comenzamos. Hacia adentro. Hacia afuera. Recuerde. Solamente esta es hacia adentro. Ya toda zona hacia afuera. Bien. Hacia adentro. Bien. Hacia adentro. Ok. Ahí es la escala completa. Vamos a dividirla en dos partes. La parte grave. Y la parte aguda. La parte grave es arriba. Hacia adentro. Y hacia afuera. Ahí terminamos. Y seguimos con lo que es la parte aguda. Que viene siendo esta nota de arriba. La vamos a hacer aquí abajo. Es la misma. ¿Verdad? Entonces de aquí vamos hacia abajo. Aquí terminamos. Aquí terminamos lo que son las siete notas. ¿Verdad? Aquí veamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Luego vamos aquí. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Pero bien. No contamos la de adentro. Solo contamos la de afuera. Pero si contamos la de adentro. Vamos a contar todas las pisadas que vamos a hacer. Hacia adentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Sí? Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Ok. Entonces sonaría así. Otra vez. Estas dos son las mismas. Usted puede venir aquí. O ir aquí. ¿Verdad? Bien. Ahora. Lo que son las notas terceras. Son dobles. Ya no más sencillas. Sino dobles. Para adentro. Para afuera. Ahí terminamos. ¿Verdad? Entonces las vamos a dividir en dos partes. Primero las graves. Adentro. Para afuera. Todo para afuera Ahí terminamos Y luego seguimos en la segunda parte En las notas agudas, terceras agudas Muy bien Ahora bien En esta escala que acabamos de aprender O que les acabo de enseñar Si usted la practica Es donde va a sacar todos sus cantos En el tono de sol Todos Los cantos que usted quiera cantar aquí Los va a sacar en el tono de sol ¿Verdad? Entonces una vez más las escalas sencillas Una vez más Ahí están lo que son Las escalas sencillas Las escalas terceras Que son las dobles Practíquenlas hermano Practíquenlas lo más que puedan Y tome la velocidad La mejor que usted pueda Y ahí va a sacar todos los cantos Le enseño por ejemplo Aquí era la escala que le estaba enseñando Aquí le enseño por ejemplo Hace 10 años Si ve Nada más aquí La escala que le enseñé De aquí para abajo Ahí están todos los cantos Que Dios les bendiga Y espero que este tutorial O esta enseñanza Este video sea de bendición Y que usted pueda practicar Y pueda sacar los cantos Que usted quiera Gracias Gracias